Polok es uno de los artistas más destacados del siglo XX y una auténtica leyenda del arte estadounidense de la Beat Generation. En 1943, de la mano de Peggy Guggenheim, empezó a desarrollar una técnica propia que desembocaría en sus conocidos drip paintings, obras de grandes dimensiones creadas con una tela extendida en el suelo sobre las que hacía gotear la pintura, ayudado por pinceles, espátulas y otros objetos. Llamó a sus cuadros dibujo sobre lienzo en negro. Son líneas, puntos, manchas y gotas en composiciones abstractas. Marrón y plata 1 es una obra muy especial porque ya no son aquellas pinturas de grandes formatos. Es un cuadro de dimensiones contenidas donde de forma muy sutil está abandonando la abstracción porque hay una forma identificable. Polok abandonaba la abstracción y eso hace que esta obra sea tan singular y que valga la pena que vengáis al museo a visitarla. Polok y los artistas del expresionismo abstracto fueron combativamente individualistas al margen de las políticas de izquierdas o derechas. Eso entronca muy bien con la expresión del punk de mediados finales de los 70 que rompía con esa idea de colectivización que supusieron los años del hipismo de los 60. No es de extrañar que la técnica del dripping formara parte de ese do it yourself de la moda punk de los primeros años. Yo la primera vez que lo vi fue a los clash, lo llevaban en pantalones, camisetas, chaquetas, todo salpicado de pintura y os he traído algún ejemplo. Incluso yo lo he llevado. Aquí estoy yo en un concierto con loquillo. Se ve muy poquito pero se ve que yo también he tenido mis vestidos hechos a base de dripping. Os voy a enseñar a un punk en el Club Roxy en el año 76 con su traje hecho por el mismo un auténtico Pollock.